Paz y bien con todos. ¿Cómo estamos? Un gusto de tenerlos nuevamente aquí como receptores de este pequeño espacio, de esta pequeña ventanita que se abre para llevar a sus hogares un tema que se habla muy poco para saber cómo hacer en casa y a veces cuando recibimos un niño con este regalito nos preocupamos, a veces nos ponemos calladitos, cabizbajos porque no tenemos las herramientas para tener una vida feliz. Hoy nuestras amigas de Resurgir Psicólogos de México nos visitan, ellas siempre están generosas en sus espacios, en su calidad profesional con nuestras licenciadas y Clalipriego. Ella nos va a hablar de el autismo, cuando el autismo visite el hogar. ¿Qué hacer? Y no solamente el hogar. Tenemos que entender que el hogar está dentro de una sociedad y todos debemos articular esfuerzos para que esta personita se sienta incluida en las actividades pues del barrio, del colegio, de la parroquia, de las actividades municipales. En fin, no va a ser fácil de repente si no tenemos los conocimientos previos. Pero justamente para eso está ayudando a ayudar. para llegar a estos hogares, donde nos reciban, donde usted quiera compartir este programa para que muchos se beneficien de este espacio. Y bien, hoy queríamos agradecer por la vida, por la vida, porque tenemos muchas personas que están enfermas por esta pandemia. Hemos tenido muchas pérdidas, pero cuando nos sentamos frente a ustedes, cuando tenemos profesionales como los de Resurgir Psicólogos que están ahí presentes, cuando vemos las respuestas de cada uno de los seres de los diferentes países que nos reciben, que siguen apostando por prepararse, por saber cómo vivir una vida más feliz, entonces agradecemos la vida, agradecemos la vida más feliz, entonces para cada uno de las personas muchas gracias, gracias por recibirnos. Bien, entonces vamos hoy a saludar a todos los países que nos reciben en sus casas, ¿no? A España, a México, uy ahora México que tiene sus representantes aquí, a México, de las diferentes ciudades de México que nos miran, a Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, a Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá que nos están siguiendo siempre. Muchas, muchas gracias. Entonces, para todos ellos, paz y bien para el mundo. Bien, vamos a recibir a nuestra profesional. Si te alisiles, es muy difícil pronunciar el nombre, ¿no? Porque a veces, al menos a los de mi zona, nos cuesta mucho decir ese nombre. Le pueden decir Pilar. Y ella igual les va a hacer caso para las consultas que ustedes tengan. Si tienen alguna consultita, escríbanla, escríbanla en los comentarios para que Cicali nos pueda contestar y quedemos claras en las dudas que tengamos. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a Cicali. Cicali, ¿cómo estás? Bienvenida a Creando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, aquí contentas de recibirte y listas para que todo es saber tuyo, toda tu experiencia, la expertise que has desarrollado en esta área, nos pueda iluminar, nos puede iluminar para poder vivir aceptando de manera inclusiva este proceso tan difícil que es para muchas familias, para muchos barrios, es más, para muchas escuelas. Entonces, por favor, ilumínanos hoy con todo tu saber, con toda tu expertise. Me dices cuando comparto la pantalla. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues como ya no, ¿qué podemos hacer cuando recibimos este diagnóstico en nuestros hogares o cuando somos partícipes de la vida de alguien con autismo? Lo primero que me gustaría, con lo que me gustaría empezar y recalcar es que las personas no son un diagnóstico, no porque nos digan que nuestro hijo, nuestra hija tiene autismo, entonces ya es el fin del mundo o ya dejo de tener su nombre para que entonces ahora sea la niña o el niño con autismo. Las personas son personas, tienen un nombre y digamos que además de esta condición tienen muchísimas más habilidades, tienen muchísima más vida, entonces dejamos de estigmatizar esta condición. Lo llamo condición porque no es considerada una enfermedad, es algo con lo que digamos nacemos, me lo nacen y con lo que van a vivir toda, toda su vida. Tampoco es causado por el poco afecto de los padres o de las madres, antiguamente se creía que eran niños de madres de hielo porque presentan condiciones que son de anomalías sociales, entonces decían que porque la mamá no les daba el suficiente amor, entonces estos niños no podían tener contacto social, actualmente sabemos que eso no es verdad. Tampoco es sinónimo de un niño o una niña genio. La televisión sobre todo nos ha vendido series, películas, infinidad de programas en las que vemos que es autista, entonces es una persona con autismo y entonces pues ya, es genio y tiene que saber muchas matemáticas. Si bien tienen un nivel de inteligencia dentro de la norma, no es que son genios, no es como que no van, digamos aquí en México le decimos punto con pegado, no van de la mano. Es por esto que no les tenemos que exigir que sean genios o que sean los mejores en una zona. Tampoco es algo que es poco frecuente, quizás en los últimos años ustedes han escuchado mucho ahora la palabra autismo y no es porque esté de moda, sino porque le estamos dando la visibilidad que se merece y la importancia que necesita. Y no es un trastorno que impide aprender. Se los mencionaba hace unos puntos arriba, ellos y ellas tienen la capacidad de aprender, tienen esta capacidad de desarrollarse intelectualmente y tienen la capacidad de hacerlo. Lo único es que su manera es diferente. No es una causa de las vacunas. Creo que ahorita con este tema de la pandemia y que en algunos países se están vacunando, empiezan a pensar, bueno, y si vacuna a mi niño y entonces le da autismo, no es que le dé. No es que venga integrado en las vacunas, no es un efecto de las vacunas. Eso se dijo algo muchos años atrás y actualmente se sabe que no es cierto y que ese artículo está, digamos, con letras rojas ahí en las que podemos decir que no fue un diseño experimental adecuado. Y tampoco es sinónimo de un niño o de una niña agresiva. Si bien tienen algunas conductas disruptivas, no quiere decir que no se puedan mejorar o más bien no se puedan cambiar o controlar. Y digamos que su manera de reaccionar ante ciertos estímulos es diferente y es por eso que tienen estas reacciones hacia algunas situaciones que para nosotros, los que nos consideramos neurotípicos, son lo más normales, pero para ellos son estímulos completamente diferentes que pueden ser desde lo aversivo hasta lo muy, muy gratificante. Entonces, la idea de empezar así es que quitemos mitos, que quitemos estigmas hacia esta condición y que entonces abramos nuestra mente a lo que es la información verídica y que seamos capaces de recibir lo que realmente sucede. Pero bueno, ya hablamos de qué no es el autismo, entonces, ¿qué sí es el autismo? Antiguamente se hablaba que el autismo era una forma precoz de esquizofrenia. Entonces, se catalogaba a los niños con autismo como sin remedio y que teníamos que tratarlos como si fueran esquizofrénicos. Posteriormente se demostró que no era así, que realmente es un trastorno que está causado por una patología cerebral. Sin embargo, hasta el año 2005 fue cuando se logra hacer una caracterización de este trastorno. Si bien en la actualidad no contamos con una definición como muy certera, bueno, más que certera, como muy puntual, muy específica, podemos hablar de que en el 2013 el DMS-5, que es un manual que se utiliza en psicología, en salud mental, psicología y psiquiatría para poder realizar diagnósticos, al autismo se le involucró en algo que conocemos ahora como trastornos del espectro autista. Estos trastornos son un conjunto de, bueno, de trastornos del neurodesarrollo que tienen un origen biológico y que tienen un inicio en la infancia. Este va a afectar el desarrollo de la comunicación, tanto social como verbal, de la conducta y además cuenta con presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. ¿Cuáles son esos trastornos? Puede ser el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esto, y tienen otros, pero digamos que estos tres son los más comunes, pero por algo les puse como en rosita la palabra espectro. ¿Por qué lograron englobar o más bien metieron estos tres, estos trastornos a una cajita y la llamaron trastorno de espectro autista? Porque van a, la palabra espectro se utiliza cuando se busca llamar a un grupo de condiciones o enfermedades que pueden presentar y compartir síntomas o antecedentes familiares o algún sustrato biológico o quizá que hay una respuesta terapéutica similar. ¿A qué me refiero con esto? Que estos tres trastornos que nosotros estamos leyendo aquí van a parecerse, pero no van a ser iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque van a tener una variación ya sea en los síntomas, en los signos o en sus niveles de gravedad. Entonces, ahora podemos decir que los niños con autismo los podemos llamar también niños con TEA, que son las siglas de trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son estos rasgos del autismo? Bueno, vamos a decir que hay un déficit en la comunicación social. Un poquito adelante vamos a ser más puntuales, pero digamos que pareciera ser que no tienen un interés hacia lo que es la interacción social. O sea, si ellos van a un restaurante y está toda la familia platicando, a estas personas pareciera que no les interesa. O sea, como que no buscan esta interacción. Otra de las características es que puede haber una hipersensibilidad o una hiposensibilidad a los estímulos sensoriales. Esto se refiere a hiper, por ejemplo, cuando hay una alarma de un coche, si nosotros lo escuchamos y no tenemos una hipersensibilidad, es molesta, pero es soportable. Cuando hay una hipersensibilidad, este tipo de ruidos son tan aversivos, pareciera un estruendo tan grande para estos niños que entonces su conducta se altera. Pero está la otra parte en la que hablamos de la hiposensibilidad, en la que los niños posiblemente puedan acercarse a esa alarma de coche y escucharla tan fuerte y no reciben el estímulo como lo recibiríamos normalmente. También tienen intereses restringidos o repetitivos. Estos intereses son lo que nos ponen mucho en las series de televisión y quizá por eso tengamos este mito en que son genios. Quizá al niño solamente le interesa hablar de dinosaurios y habla de dinosaurios todo el día y investiga de dinosaurios todo el tiempo y entonces es un experto en dinosaurios porque eso le interesa. También podemos hablar de intereses repetitivos, bueno, restringidos y repetitivos quizá con un objeto. A lo mejor tenemos aquí una pluma y a nosotros nos interesa que pinte, pero quizá al niño lo único que le interesa es tener esta tapa y ver la tapa y de qué color es la tapa, cómo se siente la tapa, quizá a qué sabe la tapa, a qué huele la tapa, ¿ok? Como que todo su interés va a ser en una parte del objeto. Ok, pues ya sabemos más o menos qué es el autismo, lo podemos catalogar, pero quizá, pues yo nada más lo conozco de nombre y cómo me puedo dar cuenta si está en mi hogar. Lo primero que tenemos que ver es que hay señales de alerta. Esta parte de no socializa es, se refiere a que hay una incapacidad para establecer relaciones con compañeros. Por ejemplo, cuando el niño está en la escuela, es un niño que no hace amigos y no hace amigos porque no juega, no busca esa interacción. Recordemos que los niños, su manera de interactuar, no es la misma que nosotros los adultos. Ellos no salen y dicen, ay, me voy a ir a tomar con mis amigos. Ellos interactúan a través del juego. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué no buscan esta interacción? Eso es algo, bueno, porque les cuesta trabajo, porque tienen también una dificultad para compartir con otros niños otros intereses, o más bien, para compartir sus intereses y sus pasatiempos. Entonces, regresamos como estos intereses repetitivos y restringidos. Si al niño solamente le gusta hablar de dinosaurios, y por más que nosotros le cambiemos el tema de los dinosaurios, sigue y sigue y sigue y sigue hablando de los dinosaurios. Quizá hay personas que no les interesa saber de los dinosaurios, o pueden escuchar de los dinosaurios un tiempo y ya. O sea, no hay como ese interés que ellos tienen tan marcado. Entonces, se vuelven personas, hasta cierto punto, que son consideradas aburridas o que no tienen un tema de conversación. En niños, quizás no lo pensamos así, pero sí se vuelve como el niño que solamente habla de los dinosaurios, y entonces no le quiero hablar, porque solamente me va a hablar de los dinosaurios. Además, como ya les dije, estos niños van a interactuar, bueno, los niños en general interactúan a través del juego. Esto, los niños con autismo no imitan, y parte del juego en la infancia es a través de la imitación. Entonces, por ejemplo, podemos tener a un niño neurotípico que está lanzando una pelota, y quizá llega otra niña neurotípica y también dice, ah, pues entonces yo también lanzo una pelota, o te la lanzo de regreso. Un niño con autismo no, sería como, o, pues mejor yo ruedo y me quedo en un cuadrito, porque no quiero la pelota, y entonces, me quedo ruedo, ruedo, ruedo. Otra de las situaciones, por ejemplo, es que el médico puede arruinar, y el médico está como, pues, imitando el rumrum, o los puede estar como chocando, o hacen carrilitas entre ellos. Pero un niño con autismo, lo que va a hacer es voltear, puede que lo voltee, vea sus llantas, y entonces me interesa nada más estar jugando con las llantas. O, en su defecto, puede tener varios cochecitos, y lo que va a hacer su juego es tener al coche, y apilar al otro, y hablar al otro, y hacer una torre de coches, o hacer una fila de coches, y puede hacerlo todo el día, y esa es la manera en la que él juega. Y no le interesa que alguien más juegue. Más bien, no es que no le interesa, no busca esa interacción de que alguien más lo haga con él o con ella. Una parte de la, de por qué también es que podemos darnos cuenta que no busca socializar, es porque no tiene un contacto visual. Este contacto visual, a lo mejor yo ahorita le estoy dando a una cámara, pero en presencial, cuando uno da una plática, busca esta interacción con la audiencia. Está buscando como vernos a los ojos. Y estos niños no lo hacen. Ellos pueden estar por la crisis. No le va a decir, en el caso de que no, no le estoy hablando así y ya. O cuando son muy bebecitos, que nosotros jugamos como a esta parte de escondernos atrás de una cobija, y nosotros salimos, y al niño no le causa ninguna reacción emocional, que es desde el siguiente punto. No tienen esta sonrisa, o quizá el llanto solamente es para buscar condiciones muy básicas de sobrevivencia, como son el alimento, o limpiarlos, o no buscan como más allá. Hay problemas en el lenguaje, no solamente en la parte, digamos, verbal. Es un problema importante en el desarrollo. Tampoco es capaz, a lo mejor no puede hablar, o quizá tiene palabras muy específicas, como mamá, papá, pero no puede construir frases. Entonces, solamente puede decir mamá, pero hasta ahí se queda. Algunos niños solamente imitan sonidos, o repiten palabras. Por ejemplo, los niños pueden solamente hacerle como, ah, ah, y ya. O, yo digo, ahorita, agua, y el niño con el autismo me va a decir, agua, o si se escucha de boca, en una finalidad de comunicarse, por cualquier razón, pero el niño, y quizá nosotros, pero el niño, yo realmente tengo un tema, solamente quería imitarlo, más bien repetir lo que yo estoy diciendo. Si se llegase a desarrollar el lenguaje, por ejemplo, que tenga, sí, un número de palabras, no solamente decir mamá o papá, sino puede decir mamá, papá, agua, y podamos añadir más palabras o cosas, el niño puede tener una conversación, como para las necesidades básicas, como quieres agua, pero de ahí en fuera, como que nosotros le preguntemos, ¿cómo está el agua? Y que él nos diga, rica, porque tiene este sabor, y así no tener esa conversación, solamente hacer frases muy cortas, o palabras sueltas. Otra de las señales de alarma, es que tiene comportamientos que son repetitivos, y aparentemente sin sentido, por ejemplo, pueden tener movimientos corporales, de repente están parados, y sacuden, o empiezan a girar mucho sus manos, o sus dedos, por ejemplo, se pueden estar haciendo como, ciertos movimientos en la muñeca, y son movimientos que están haciendo constantemente. También, por ejemplo, hay niños que caminan de puntitas, también puede ser una señal de alerta, los niños, nosotros ponemos todo nuestro pie, y ellos comienzan a caminar solamente de puntitas, y al que sus manos, también puede ser un movimiento repetitivo. También se habla que tienen reacciones inesperadas, ante estímulos habituales, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí con un niño, y le decimos como, oye Panchito, y no voltea, Panchito, y no voltea, y pareciera que tiene un problema auditivo, pero cuando Panchito escucha que se estrella la pelota, la pelota contra la puerta, sí voltea, entonces dices, ah, pues es que Panchito no me quiere hacer caso, no es que Panchito no te quiera hacer caso, sino que es una respuesta, que nosotros esperaríamos, pero que ellos no generan. Y pues esto de que algunos niños tienen, es interesarse solamente en objetos, en pocos objetos de la vida cotidiana, pero de estos objetos, quizás solamente pueden mantener su atención, en una cosa, o sea, ¿a qué me refiero? El objeto, el todo, es una flor, y entonces, los niños pueden pasar horas interesados en los pétalos de la flor, en un pétalo de la flor, y puede estar horas viendo el pétalo de la flor, y ahí se puede quedar todo el día, y no, él no tiene ningún tema, o ella no tiene ningún problema, en solamente ver el pétalo de la flor, eso es lo que a ella o a él le interesa. Pero bueno, yo ya vi que mi niño, pues sí, como que tiene alguno de estos rasgos, ¿qué hago? En primera, hablamos de una evaluación del desarrollo, esta evaluación del desarrollo, se hace en todos los niños, y lo hacen los pediatras, cuando nosotros tenemos un hijo, una hija, pues los tenemos que llevar, con el especialista, ¿no? que en este caso es el pediatra, es una prueba súper corta, en la que se observa, si el niño o la niña, está aprendiendo las destrezas básicas, según su edad, o si hay algún retraso, en estas habilidades básicas, durante esta evaluación del desarrollo, es posible que el médico, haga algunas preguntas, ya sea a los padres, o que si el niño o la niña comienzan a desarrollar el lenguaje, entonces poder platicar con el niño, hacer algunas actividades, y entonces ver, ¿cómo aprende este niño? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se mueve? Estas evaluaciones se hacen a los 9 meses, a los 18 meses, a los 24 y a los 30 meses. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, donde tenemos que poner más atención, en los 18 y 24 meses, porque es cuando hay mayor desarrollo de estas habilidades. Entonces, si nosotros, bueno, si el médico nota que hay algún retraso, lo van, los va a remitir con los especialistas, digamos, con un equipo multidisciplinario, porque, bueno, entonces yo ya me di cuenta que a lo mejor hay un retraso en el lenguaje, y lo voy a remitir con un psicólogo, con una psicóloga, para ver qué está pasando, ¿no? Pero además de él habla, yo empiezo a ver que hay otras señales, entonces, tengo que trabajar con paidosiquiatras, que son los psiquiatras infantiles, o con un neurólogo, con una neuróloga, o con una neuróloga. En este caso, lo que se va a hacer es una evaluación integral, en donde ya es una revisión más minuciosa, y que esta puede incluir observar el comportamiento y el desarrollo, además van a entrevistar a los padres, pero digamos que estas preguntas ya van más enfocadas a un área. Regresamos al ejemplo del lenguaje, entonces, si mi hijo está teniendo un retraso en el lenguaje, y voy con el psicólogo, y empezamos como a ver, qué palabras ustedes quieren que digan, o cómo es que ustedes cumplen sus necesidades, si se está estimulando el lenguaje, o quizá tener como estas estrategias, pero además vamos a ver que, ok, no habla, pero tampoco busca la interacción social, entonces ya tenemos dos señales de alarma, y tenemos que empezar a hacer una evaluación constante, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico, y saber si está dentro de algún trastorno del espectro, además de estas, digamos como evaluaciones más minuciosas, también vamos a incluir una evaluación de audición, de la vista, algunas pruebas genéticas, neurológicas, y otras pruebas médicas, si bien no hay un estudio que nos diga, como pues, o sea, nosotros nos podemos ir al laboratorio, y que nos saquen sangre, y decir si tenemos el colesterol alto, no sucede así con los trastornos del espectro autista, no hay ningún estudio, que nos haga decir, como, ah, no, sí, no, no lo podemos hacer, cuál es el punto de ir con estos tres especialistas, ver que no haya, digamos, una afectación biológica por parte de los neurólogos, muchas veces el autismo, y ahorita lo vamos a mencionar un poco, viene con otras, este, conformidades, entonces el neurólogo, lo que nos va a ayudar, es justamente identificar esa parte, los psicólogos vamos a ser los encargados de poder generar, digamos, un diagnóstico a través de ciertas evaluaciones, y de la ayuda de los otros especialistas, y el paido psiquiatra también muestra soporte a ciertas comorbilidades que puedan existir con el autismo. Si nosotros ya realizamos una evaluación, entonces, ¿cómo, digamos, cómo puedo saber qué tan grave puede ser, este autismo? Actualmente, en el DSM-5, se ha clasificado en tres grados, el grado 1, que es, necesita ayuda, el grado 2, donde necesita ayuda, la doctoría notable, y el grado 3, que es, necesita ayuda muy notable, y pues sí, así como que digo, no sé qué tanto necesita, esto se hace dentro del diagnóstico, se hace una evaluación, y entonces, basándose en sus comportamientos, los especialistas pueden decir como, ah, ok, es grado 1, grado 2, grado 3, y así, nosotros saber qué respuesta terapéutica vamos a implementar. Cuando necesitan ayuda, es una dificultad para iniciar interacciones sociales, porque tienen respuestas atípicas, por ejemplo, puede ser un niño, que, este, ve que se cae otro en la escuela, y entonces empieza a llorar, y a lo mejor su respuesta esperada, es que, ah, ¿qué te pasó amigo? Y a lo mejor va por un adulto. En el caso del autismo, quizás es como, se cayó, llora, y, pareciera que no le importa, ¿no? O sea, como que, y se aleja. Pero si nosotros les enseñamos como, ay, mira, se cayó, cuando alguien está llorando, puede, este, puedes hacer esto. Digamos que la ayuda va más en esta enseñanza hacia lo social. Además, este, tienen algunas dificultades en la autonomía, pero son, digamos que es más, más factible para ellos que se les pueda enseñar. En el grado 2, hay una limitante grande en las interacciones sociales. Además, como que la respuesta hacia la apertura social con otros es muy reducida. Pareciera que son niños muy tímidos, pero realmente no es que sean tímidos, ellos son como retraídos. Y aquí se presenta cierta dificultad para cambiar el foco de interés o de una rutina. Por ejemplo, si el niño siempre se despierta, se lava los dientes y se mete a bañar, el día que yo le diga al niño, te vas a despertar, te metes a bañar y luego te lavas los dientes, va a ser muy complicado, bueno, va a ser complicado cambiar la rutina. Sin embargo, su nivel nos permite que con la ayuda terapéutica podamos hacer estrategias que lo lleven a decir, ah, bueno, hoy me puedo bañar, digo, me puedo despertar, bañar y lavarme los dientes. Cosa que en el grado 3 es más complicada. ¿Por qué? Las habilidades, bueno, las habilidades verbales están deterioradas, entonces esto va a causar una alteración en su funcionamiento. Hay mayores problemas de aprendizaje, no tienen como esta, pues esta parte verbal está completamente reducida, y su dificultad para cambiar el foco de interés o la conducta, que en este caso sería la rutina, es muy intensa. En esto son pequeños detalles, a lo mejor con estrategias terapéuticas lo podríamos lograr, sin embargo, es un trabajo muy duro porque sus reacciones son, se sobresaltan, o sea, ya me cambiaste toda mi rutina y llegan a esta parte del mito de que son personas agresivas, es que es muy, muy inflectible esta parte de poder cambiar su rutina. Entonces, bueno, ya me tengo un diagnóstico, o quizá ya tengo más señales de alerta. ¿Qué hago? Bueno, el autismo no tiene una cura, no es algo, no hay una pastilla que nos diga, ya te curaste, o ya eres libre del autismo, o sea, o sea, o sea, hay dos tipos de intervención, que son la farmacológica y la terapéutica. La farmacológica se utiliza para las comorbilidades, ahorita las vamos a mencionar, pero solamente nos ayuda con eso. La intervención terapéutica es esto que nosotros hacemos como psicólogos, es esto enseñarles. En el principio les dije que estas personas sí pueden aprender, pero su manera de aprender es diferente. Entonces nosotros como psicólogos estamos encargados de realizar esas maneras diferentes para que puedan aprender. ¿Cuál es la mejor intervención? No existe una respuesta a esa pregunta porque las intervenciones no son una receta de cocina, las personas no son platillos, entonces cada uno va a necesitar una intervención diferente. Lo que sí es que esta intervención tiene que ser un inicio precoz en el programa, aunque no tengamos un diagnóstico definitivo, podemos empezar a tratar como las debilidades que ya notamos. Por ejemplo, esta parte de que mi hijo no habla, entonces podemos tal vez empezar a desarrollar ciertas estrategias para desarrollar algún tipo de comunicación, no necesariamente lenguaje. Esto también se refiere a que entre más pequeños, mejor, entre más, digamos, entre más pronto mejor, entre nosotros tengamos una intervención en los niños más pequeños, podemos tener mejores resultados. También tiene que ser una intervención intensiva, es decir, que la mayor cantidad de horas que el niño pueda recibir es mejor. Si nosotros podríamos darles una hora diaria, está bien, pero si podríamos darles más, es muchísimo mejor, porque sí tenemos como que empezar a desarrollar habilidades y no perder tiempo. Ahí tiene que ser una terapia uno a uno, es decir, terapeuta niño, con el fin de conseguir objetivos individualizados. No somos todos iguales, entonces quizás Panchito necesita unas cosas y Jorjito necesita otras, pero otra niña necesita otras, entonces si los juntamos, podemos tener ahí como pérdida en objetivo. Sin embargo, esto no quiere decir que no los incluyamos en terapias grupales o entre pares. A lo mejor nuestro objetivo es muy individualizado con Panchito, pero también necesita aprender a socializar. Lo podemos meter a alguna intervención con pares, es decir, Panchito, Jorjito y Laurita pueden estar conviviendo y tener esta interacción para que comiencen a desarrollar esta parte social, pero no es el objetivo principal de la terapia, ¿sí? También es muy importante en este caso que la familia se involucre, y no solamente como la familia nuclear, es decir, no solamente papá y mamá y si hay hermanos son los que se tienen que involucrar. Si se puede involucrar más familia es muchísimo mejor, pero sí la familia nuclear tiene que estar muy al pie de la letra con la intervención, de manera que tenga un mejor resultado, ¿por qué? Los niños pasan una hora al día en terapia y el día tiene 24 horas, es decir, 23 horas están, bueno, unas están durmiendo, pero las demás están en casa con su familia. Si como familia nosotros no apoyamos o no seguimos como las recomendaciones de los especialistas, la terapia no va a funcionar, ¿por qué? Porque el niño no está recibiendo esta constante estimulación. También lo importante de la intervención terapéutica, si bien tiene objetivos focalizados e individualizados, también está diseñada para que este aprendizaje se pueda desarrollar, es decir, lo que yo aprenda en el consultorio lo pueda llevar a mi casa y entonces esto también viene de la mano con la familia. Si yo lo que aprendo en el consultorio lo dejo en el consultorio, entonces en mi vida diaria no va a funcionar. Por eso es tan importante que se trabaje de la mano con los profesionales, la familia, profesionales y el niño, para que entonces tengamos un mejor resultado y una mejor inclusión en la vida social. O sea, ¿cuáles son las comorbilidades que se encuentran con usted? Son alteraciones en el sueño, puede ser que duerman menos, que tengan dificultad para conciliar el sueño, que despierten con frecuencia por la noche, esto genera un sueño fragmentado y entonces en el día tienen somnolencia diurna, están quedando dormidos en todos lados porque no descansaron como se esperaría durante la noche. Entonces, si uno no duerme bien, entonces tenemos problemas durante todo el día para concentrarnos, para poner atención, para aprender. Entonces, es muy importante que estos niños, bueno, en general que todas las personas, podamos dormir adecuadamente. También hay alteraciones alimentarias, presentan alergias, pueden tener como, dentro de sus intereses restringidos, pueden ser preferencias extremas, es decir, que a lo mejor un niño o una niña solamente coma cosas naranjas y entonces encuentra todo naranja para que pueda nutrirse adecuadamente y sinceramente ahorita solo se me ocurren zanahorias y naranja o más harina y de ahí no va a obtener todos los nutrientes. Entonces, también esto pues nos lleva a tener problemas de nutrición y a la larga, pues si nuestro cuerpo físicamente no está bien, no podemos realizar todas nuestras actividades del día. Y otro de los problemas o alteraciones dentro de lo alimentario es que tenemos que presentar estreñimiento porque no suelen, bueno, esta parte de los restringidos, pero además a lo mejor como no presentan esta verbalización de necesidades, pues entonces no nos pueden decir como, tengo sed o no tienen un control de su interés y preferimos no darles agua, entonces es mejor como tener un constante de agua, pero también su organismo, digamos por las mismas dificultades o alteraciones del trastorno, nos presentan algunas alteraciones dentro del sistema digestivo que nos llevan a presentar periodos largos de estreñimiento. Otra de las comorbilidades que se presentan es un alto nivel de ansiedad y esto se debe a que tienen esta intolerancia al cambio y el mundo siempre está cambiando, entonces uno quisiera que a lo mejor brindarles lo mejor y que su ambiente siempre se vea igual, pero no es real, hasta nosotros mismos vamos cambiando conforme pasa el tiempo, es por eso que ellos presentan una tasa alta de ansiedad y algo que también se presenta es la epilepsia, la epilepsia es este trastorno, bueno, es una enfermedad del cerebro en la cual la actividad eléctrica no es transmitida de la manera adecuada y se presentan crisis epilépticas que pueden ser de las más separatosas que a lo mejor hemos visto, que es que la persona caiga al suelo y tenga movimientos repetitivos perdiendo la conciencia o pequeños movimientos mandibulares o ya sea como en las manitas de repente están y se ve como un temblor, esta epilepsia suele presentarse en la pubertad de adolescencia porque esta etapa de la vida también implica cambios neuronales y cerebrales, entonces el cerebro pues pierde como ciertas conexiones, digamos que no se conecta adecuadamente y entonces podemos presentar la epilepsia. Algo muy curioso de la epilepsia es que se presenta también en el sueño, entonces va muy de la mano de alteraciones del sueño. Quizá mi hijo no tiene alguna crisis epiléptica mientras está despierto, pero cuando duerme tiene estos movimientos mandibulares o quizá tiene como pequeños espasmas, por eso es importante tener a la mano la ayuda de un neurólogo porque si nosotros lo logramos visualizar podemos a través de un estudio que es el electroencefalograma ver cómo están estas ondas cerebrales y ver si hay una epilepsia y entonces poderle dar el tratamiento que duerma mejor, que no tenga un sueño fragmentado y entonces poder tener un mejor rendimiento en el aprendizaje. ¿Por qué sucede esto? Esa es una gran pregunta que todavía no se responde. Sí hay factores, no se usa una causa, ¿qué causa el autismo? Eso sí, se sabe que o se especula que es multifactorial, pero sí se tiene registro de factores de riesgo. Sí va a depender el sexo de la persona, los niños tienen cuatro veces más probabilidades de padecer un TEA que las niñas. Sí, depende de antecedentes familiares, siguientes generaciones tienen mayor riesgo de presentar otro hijo con este trastorno. que haya otros trastornos del neurodesarrollo, bueno, más bien que haya otros trastornos del niño, por ejemplo, en el niño, los niños con ciertas afecciones tienen un riesgo mayor de lo normal a presentar un trastorno del espectro autista o síntomas parecidos. Algunos ejemplos de estos trastornos pueden ser las personas que tengan síndrome del cromosoma X frágil, que es un síndrome a un trastorno hereditario que causa problemas intelectuales. También está la esclerosis tuberosa que es una enfermedad en la que también está el síndrome de Rett, que es una enfermedad genética que se produce casi exclusivamente en niñas y que provoca un crecimiento más lento de la cabeza, por lo tanto, hay una incapacidad intelectual y una pérdida del uso de las manos. Si tenemos un chiquito o una chiquita con alguno de estos trastornos o de estos síndromes, es probable que vaya a presentar TEA o que tenga síntomas parecidos. Y algo que también es un factor de riesgo es que haya, que el bebé sea extremadamente prematuro. Los bebés que nacen antes de las 26 semanas de gestación tienen que tener una evaluación constante y muy minuciosa porque hay una probabilidad alta de que exista este trastorno. Pero, como yo les mencioné al principio, todo este trastorno pues sí viene de una patología cerebral y entonces, ¿cómo es un cerebro autista? Lo primero es que hay funciones dentro de nuestro cerebro que van a estar afectadas. Una de ellas es la densidad de dendritas. Las dendritas son las que permiten la conexión entre las neuronas. Aquí en la imagen que tenemos de este lado es una neurona y las dendritas van a ser estos picos. A mí me gusta explicar la neurona como si fuera nuestro brazo y las dendritas son nuestros dedos. Si nosotros tuviéramos como aquí dice una mayor densidad de dendritas quiere decir que tendríamos más dedos de los que estamos acostumbrados a tener. Si nosotros tuviéramos 10 dedos y tratáramos de escribir sería muchísimo más complicado. Eso es lo que pasa. A mayor cantidad de densidad a mayor cantidad de dendritas hay menor velocidad en el procesamiento de la información y en los procesos cognitivos. También hay una migración neuronal. Esto es, digamos, la migración neuronal es normal en nuestro cerebro cuando nosotros estamos en el útero y empezamos a crecer. Somos fetos. Entonces la migración aumenta mucho y se van a empezar a regiones del cerebro y van a tener modificaciones que les permitan procesar la información que corresponde a esa zona por decirlo de alguna manera. Sin embargo la migración neuronal está digamos que hay un daño y entonces las neuronas van a tener y entonces la zona donde tenían que ir tienen menor cantidad de neuronas y de redes neuronales y esto a su vez va a generar menor procesamiento de la información. Hay un, bueno, las mi columnas verticales me refiero a que en esta región bueno, en esta parte del cerebro está organizado por columnas y eso es como completamente digamos así funcionaría un cerebro neurotípico. Tiene columnas pero son de diferente digamos como de un tamaño y tiene cierta cantidad de neuronas. ¿Qué pasa que en un cerebro con autismo digamos que en esta parte las columnas son súper finitas o sea son muy finitas y son muchas pero la cantidad de neuronas que hay cuando están organizadas en esas columnas son tantas que entonces el procesamiento no se va como debería. En este caso les podría decir que imaginemos que es un cuarto lleno de personas que están hablando. entonces si es un cuarto muy pequeño y somos 20 personas y estamos una sobre la otra y todas estamos hablando de un tema nunca nos vamos a entender. ¿Qué pasa cuando es un cuarto de buen tamaño somos cierta cantidad de personas que nos podemos sentar y podemos dialogar de algún tema? Eso es lo que sucede en nuestro cerebro la información empieza a ser tanta que no logramos digamos procesarla como se debería y en el caso de la disminución de células cerebelosas una parte del cerebro chiquita que tenemos de aquí se llama cerebro el cerebro nos ayuda en planeación de movimiento también que ha estudiado que tiene cierta injerencia en esa parte de discriminar entre lo que es correcto socialmente y lo que no es correcto entonces cuando hay una disminución de estas células bueno cuando hay una disminución de células en el cerebelo se observa que las personas tienen menor discriminación hacia lo correcto e incorrecto socialmente otra de las estructuras cerebrales que está implicada es la amígdala la amígdala es una estructura cerebral que está encargada en el procesamiento emocional tal es su magnitud dentro del funcionamiento emocional que cuando la amígdala está lesionada en una persona esta es incapaz de reconocer las emociones en los demás por ejemplo suponiendo que yo tengo la amígdala con alguna lesión si yo veo que alguien está sonriendo yo no logro comprender o yo no logro entender qué está sintiendo o qué por qué está sonriendo para mí no tiene ningún sentido a través de algunos estudios se logró ver que dentro del autismo la amígdala tenía menor nivel funcional que los niños neurotípicos o niños que no tienen autismo a su vez se puede comparar que también la amígdala se activa menos en niños con autismo que en niños sin autismo también se logró observar que existen ciertas diferencias morfológicas y que hay diferencias de sensibilidad dentro de esta estructura cerebral otra de las estructuras que está implicada o que se ha estudiado dentro del autismo son los ganglios basales los ganglios basales son como digamos como grupos o son acumulaciones de materia gris la materia gris se refiere a que tenemos somas neuronales y los somas neuronales son los núcleos de las células es decir todo ese lugar donde se guarda la información entonces cuando están implicados los ganglios basales se están conectando todas las estructuras de nuestro cerebro más bien los ganglios basales se conectan con todo nuestro cerebro entonces hay muchísima información hay muchos núcleos celulares en estas conexiones y ahí es donde se va a procesar toda la información que transportan nuestras neuronas a lo mejor la información que me entró por los ojos si va a llegar a la región donde se decodifica decodifica esta información pero los ganglios basales nos van a ayudar a saber qué hacer con esa información entonces aquí vamos a tener las funciones de planificación de integración y de control de movimiento voluntario es decir yo puedo pensar ahorita voy a mover mi brazo y lo puedo mover y ni siquiera tuve que pensar qué músculos o qué articulaciones que tenía que mover esto nos sirve para el aprendizaje procedimental decir cómo vamos a hacer las cosas en este caso podemos pensar en que nosotros no no somos conscientes de cómo andamos en bicicleta o cómo subimos escalera entonces digamos que los ganglios basales también nos van a ayudar en esta parte en pensar hacer este aprendizajes automatizados y finalmente también tienen función en las tienen injerencia en las funciones ejecutivas que es esto de aprendizaje tienen memoria de trabajo como tienen estas funciones que son básicas o que son muy importantes para nuestro desarrollo cuando nos ayuda a mantener la velocidad de procesamiento la planificación también nos ayuda a la elaboración de estrategias para solucionar problemas en este caso en ganglios basales se ha visto que hay una cuando hay más densidades dendritas entonces tenemos una digamos como una pobre conexión con las demás estructuras y entonces no tenemos una elaboración correcta de estrategias o que no es viable para solucionar problemas tampoco podemos tener esta inhibición conductual que se puede generar a través de estas conexiones cerebrales entonces digamos que si tenemos algún daño en ganglios basales nosotros no podemos tener como a la mano o con la rapidez estos procesamientos de la información y bueno finalmente la corteza que bueno otra estructura que ha sido estudiada es la corteza prefrontal esta se encarga principalmente de procesar información cognitiva que nos permite pues planificar solucionar problemas memorizar formar ideas y la capacidad de la autoconciencia nos ayuda a tomar estas decisiones pero también está vinculada a la percepción y expresión de emociones esta corteza prefrontal se tiende a organizar en regiones diferenciadas desde los primeros meses de gestación del feto no obstante se ha observado que esta diferenciación no ocurre de igual forma en los niños y las niñas con autismo en un estudio se ha comprobado que bueno comparado mediante se ha comparado mediante una técnica tomográfica que la organización cerebral de estos niños es muy diferente a niños que no tienen este diagnóstico entonces aparte de aprendernos como toda esta parte del cerebro es importante que veamos que el autismo si viene desde algo biológico entonces todas las estructuras que yo les mencioné tienen que ver con la velocidad de procesamiento con la memorización con la planificación con la regulación de emociones y además con la esta como discriminación entre que si puedo hacer y que no puedo hacer si tenemos algunos problemas dentro de estas estructuras es evidente que nuestra conducta vamos a tener mal y ya este ya tuvimos como un diagnóstico en familia o ya vimos que dentro de nuestra familia hay alguien con autismo que que podemos esperar si hay unas repercusiones en familia una de ellas es el síndrome del cuidador primario el cual es un trastorno que se presentan personas que desempeñan el rol de cuidar a una persona que es dependiente pueden ser familiares o pueden ser profesionales de la salud estas personas sufren un desgaste físico psicológico y en su salud en general en el cuidado constante y continuo lamentablemente la cultura latinoamericana aún tiene muchos rasgos machistas entonces el síndrome del cuidador primario se presenta mayormente en mujeres y por qué esta estructura machista nos ha enseñado que las mujeres tenemos como esa obligación de cuidar porque la biología nos permitió ser cuidadosas porque somos amorosas porque tenemos esta parte de la maternidad tristemente dentro de las estadísticas de niños bueno de familias que tienen algún niño con alguna condición o con alguna discapacidad el abandono parental es muchísimo más alto y la irresponsabilidad parental entonces las mamás comienzan a cargar con tengo que hacer las cosas porque yo tengo que cuidar y si yo no cuido entonces nada va a funcionar qué es lo que va a pasar las personas comienzan a presentar síntomas psicológicos como pueden ser estrés excesivo ansiedad depresión problemas psicosomáticos como pueden ser dolores de cabeza indigestión estreñimiento problemas emocionales esta parte de la ansiedad y la depresión o que se empiezan a aislar porque su vida tiene que ser lo que la persona dependiente necesita también van a presentar problemas físicos como pueden ser trastornos osteomusculares los cuales se refieren a dolores de espalda dolores de rodilla de ciertos músculos patologías cardiovasculares tienen por ejemplo hipertensión hay trastornos gastrointestinales que van de la mano con los psicosomáticos que es como esta parte que siempre les está doliendo la cabeza o a lo mejor la cabeza el estómago o que siempre o que tienen falta de apetito también hay alteraciones del sistema inmunológico son más propensas a enfermarse de cualquier cosa que pueden ser problemas respiratorios como pueden ser los problemas respiratorios que pueden ser grifas o pueden ser alergias todo esto ellos lo saben y ellas lo sienten pero no son capaces de pedir ayuda no pueden llegar con alguien sienten que no pueden llegar con alguien y decirle necesito ayuda porque ya no puedo más porque su trabajo o su rol que se les impuso o que ellas tomaron es el de cuidar y hacerse cargo yo no puedo estar mal porque las personas porque hay alguien que tengo que cuidar y entonces ellas mismas no se cuidan ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? si yo ya identifiqué que mi vida es completamente cuidar a alguien o en este caso mi vida es tener que estar 100% 24-7 a la disposición de mi hijo con autismo entonces lo más recomendable es ir a una intervención psicológica de preferencia cognitivo-conductual ¿por qué? porque tenemos que cambiar ese esquema de pensamiento si bien la persona depende de ti no tienes tú por qué dejar de cuidarte o dejar de hacer cosas que a ti te gustaban también es importante hablar de la psicoterapia grupal muchas veces estas personas pierden sus redes de apoyo porque las personas somos cero empáticas porque ellas mismas piensan soy una carga si yo me sigo quejando o porque yo no me puedo quejar porque esto es lo que a mí me tocó y entonces dicen como pues es que nadie se siente como yo y cuando ellas comienzan a hablar con otras mamás o con otros papás con niños con autismo se dan cuenta que no son las únicas y entonces se comienza a generar una red de apoyo en la que ellas dicen a lo mejor esta estrategia a mí no me funcionó pero yo hablé con la mamá de fulanito y me dijo que a ella le funcionó esto entonces lo voy a intentar algo que pueden hacer en sus casas son las técnicas de relajación en youtube pongan ustedes técnicas de relajación guiada y es estar en un ambiente tranquilo puede ser su cama relajarse y son técnicas de respiración esto de échale ganas o te tienes que relajar a veces suena como muy la verdad mi punto de vista es muy grosero porque no se trata de echarle ganas pero si la relajación la respiración nos permite que nuestra mente se calme que no esté nublada y entonces podamos tener mejores decisiones y abramos el panorama a lo que nos está sucediendo y algo que sé que es complicado pero es muy necesario es tratar de recuperar un estilo de vida saludable hacer partícipes a nuestros niños con autismo de la casa para que entonces cuando yo tenga que limpiar este pequeño me pueda ayudar a limpiar y yo entonces tenga más tiempo en algún momento de hacer ejercicio o quizá de tener una mejor calidad en la alimentación y en este estilo de vida saludable no solamente me refiero a ejercicio tomar tus dos litros de agua comer balanceadamente dormir tus ocho horas eso es muy importante porque es tu cuerpo físico pero también tienes una salud mental que cuidar y la salud mental viene mucho de las redes de apoyo buscar socializar a lo mejor y bueno tal vez en algunos países todavía siguen estas restricciones de no hacer reuniones o quizá nuestra red de apoyo está muy lejos hagamos mano de la tecnología siempre podemos mandar un ventajito hacer una videollamada o una llamada en la que nosotros nos sintamos escuchadas pero también conozcamos otros temas donde conozcamos otros intereses otros gustos y entonces así irnos ampliando hacia una mejor calidad de vida porque algo muy importante que es si yo que soy cuidadora de un niño o soy la mamá de una niña con autismo no lo puedo cuidar no la puedo cuidar no le puedo dar lo mejor de mí si yo no estoy bien y bueno ya para finalizar les tengo esta frase que me gusta mucho que es tal vez no puedes elegir el camino que has de recorrer pero siempre puedes elegir cómo andarlo y eso lo cambiaría todo esto porque lo pongo cuando hablo de autismo porque nosotros no podemos elegir si a nuestros hijos los van a diagnosticar o no con autismo pero si podemos decir ok ya diagnosticaron a mi hijo a mi hija con autismo ahora qué voy a hacer y la mejor solución o la mejor respuesta a esa pregunta es a estar acompañados de profesionales seguir indicaciones de profesionales y entonces darle la vida y la calidad de vida que se merece mi hijo porque también me merezco yo entonces eso es lo que nosotros bueno yo les tengo sobre el autismo y les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta hora ahí cachito entonces pues aquí están nuestras redes sociales por si quieren seguirnos tenemos muchos temas de salud mental y nosotras buscamos mucho romper mitos pero también brindar apoyo a la distancia así es resurgir psicólogos siempre apoyándonos en todos los temas de salud mental así como con ellos siempre trabajamos de la mano nuestros amigos en México tenemos también otros amigos que a través de esta ventana se presentan para poder llegar a diferentes hogares pero si tú eres un profesional de la salud y quisieras también estar con nosotros en esta ventana pues ahí tienes el teléfono de creando para que te comuniques con nosotros y puedas tener tu espacio y así sumar en esta gran red humana de servicio al ser humano de toda el habla hispana llegamos a muchos países así que si tú nos estás viendo desde México pues un beso fuerte un abrazo si nos estás viendo desde España igual otro abrazote para ti y bueno vamos a ver alguna pregunta alguna pregunta algún comentario que tengamos muchas gracias a las redacciones que vienen presentándose el día de hoy y a todos los que están compartiendo porque veo que están compartiendo el programa ese es el fin de este espacio de que pueda ser compartido de manera libre en sus diversas redes sociales porque no buscamos pues ningún tipo de servicio monetario sino de ayudar en este momento en que el mundo atraviesa situaciones de tanto estrés por la pandemia lo poquito que podemos hacer es sumar un poco un granito de arena a que las familias tengan sus contenidos claros y puedan actuar de manera maravillosa este si Tali si tenemos pues muchos niños en casa tenemos dos tres niños pero a veces no solo tenemos un niño tenemos hermanitos de los niños con autismo ¿cómo podemos hacer? ¿todos los niños van a pasar por la formación de hábitos concretos con rutinas concretas o solamente el niñito con autismo? no en general bueno creo que el crear un hábito necesita una estructura entonces así sean niños con el diagnóstico o sin el diagnóstico el hecho de que tengan una rutina estructurada les ayude en un futuro a tener un hábito a tener una organización ¿qué nos ayuda mucho con ellos? pues que que vean que los demás lo hagan entonces sí es importante que los que la familia ayuden en estas partes ¿no? a lo mejor no todos van a hacer lo mismo pero sí va a haber un cierto grado de estructura así es ¿no? entonces como que el niño sabe que de tal a tal hora se levanta de tal a tal hora tiende en la cama y todos están tendiendo la cama todos se lavan los dientes todos se bañan entonces el niño va entendiendo que es un acto común ¿verdad? todos lo hacen y él también lo va a hacer por imitación bien bien y tal y gracias porque siempre preguntan ay ¿cómo voy a hacer? no solo tengo a mi niño autista tengo otros dos niños más pues bien formemos una estructura de hábitos y mamá papá también entran a la estructura de hábitos porque los vamos a tratar como cualquier otro niño ¿no es cierto? o tenemos que tratarlos diferente no obviamente ellos tienen ciertas limitantes ¿no? entonces tampoco ya sabemos que tiene una limitación en cierta área no vamos a ponernos muy rigurosos o muy exigentes tampoco los vamos a soltar completamente entonces si en la medida de lo posible que sea una interacción lo más natural posible lo más natural claro que sí inclusive a los niños también se les tiene que enseñar a reconocer sus emociones entonces si yo hago juegos de repente con láminas o fichas que tienen emociones para reconocerlas ante un hecho u otro el niño con autismo también está ahí aunque no participe tanto pero va reconociendo y va escuchando y también lo va a aprender ¿no es cierto? así es son dinámicas que papás se tienen que poner creativo papá y mamá ¿no? y creo que algo muchas veces creo que en general necesitamos mucha paciencia cuando tenemos hijos e hijas entonces igual y estamos jugando un juego de cartas y dijimos ay es que no va a poder sí puede pero tú le tienes que modelar y le tienes que explicar y a lo mejor le tienes que ayudar ¿no? y decir como ah tira esta porque se parece ¿no? pero es como este sentido de paciencia de decir poco a poco solito a lo mejor en algún momento lo vas a lograr solito pero ahorita me toca modelarlo y estar con él para ayudarme así es estamos educando nada más aprenden de manera diferente ¿no? y se expresan de manera diferente sin embargo pues son saben que a veces nos vienen estos regalos maravillosos porque nosotros pedimos tener paciencia ¿no? y entonces la única manera de aprender la paciencia es practicando y nos vienen estos regalitos para practicar con mucho amor con mucho amor entonces todos hacer hábitos todos hacer rutina y va a ser mucho más llevadero hablen de emociones grafíquenlas dibujenlas cuenten cuentos cuenten cuentos porque el niño va a escuchar va a escuchar aunque parezca que no está escuchando ¿no? está escuchando y si efectivamente cuando es un tema que les apasiona ellos van a investigar más que otros niños más que otros niños ¿no? van a investigar mucho mucho y es bueno que todos también lo escuchen si les quiere contar del tema que les apasiona ¿no? por ahí como que le dan también igual preparen las rutinas ustedes ya saben que va a suceder tal o cual cosa en casa pues tengan de manera prevista situaciones que se podrían presentar y levanten todas las posibles oportunidades de estrés o de irritación que les piden al niño ¿no? Sí justo esta parte de la anticipación es muy importante porque por ejemplo si vamos a hacer una reunión o vamos a ir a una reunión y ya sabemos que al niño le estresa el ruido no es como que ay ahora todos cállense ¿no? sino algo puede llegar temprano para que el niño se vaya como adecuando un poco más a la amplia que se esté tranquilo en el mismo ambiente entonces el ruido ya no sea tan estresante para él pero si necesita un descanso entonces pues buscar un lugar tranquilo para que él pueda permanecer en esa reunión Así es así es y si no decirle mira si no te sientes cómodo pues me avisas para ir al auto por ejemplo ¿no? o ir a un rinconcito y aquí estamos más tranquilos y todos toda la familia articuladamente puede pues ya prever situaciones que estresan normalmente muy bien creo que no hay comentarios no hay preguntas no veo creo que ha estado súper claro súper claro y tengo acá reacciones de me encanta me gusta de autismo emociones me ha dado mucho gusto porque quiere decir que el tema se ha tocado de manera profesional clara directa que puede graficar lo que se debe hacer en casa ¿verdad? entonces bueno mamitas tranquilitas porque a veces mamás se asustan dicen ay Dios mío ahora creo que no le he puesto la triple y por eso que le va a dar este autismo a mi hijo no, no es por eso eso es un mito eso es un mito que no le he puesto la triple viral que no le puse la vacuna no, no ya si tal y dijo no, nada de vacunas eso no es el tema ¿no? eso no es el tema por ahí no estamos ¿no? entonces es una es un estado con el cual van a permanecer no es que se va a curar hoy día porque me dan pastillita como la gripe no es un estado en el que ellos van a estar viviendo de manera permanente pero con estimulación ellos pueden adaptarse bien al medio en el que se encuentran ¿bien? muy bien muy bien entonces creo que damos por terminado el programa Masitali creo que hemos llegado a muchos países hoy día y les damos muchas gracias por recibirnos por escucharnos por esos espacios que nos abren sus puertas compartan compartan mucho este contenido la idea es ayudar súmense a esta red si no es un profesional que tiene que que puede compartir su espacio su experiencia con nosotros puede ser también una persona que comparte el contenido entonces así también se une a la red solidaria para poder ayudar todos formamos una gran red y en la medida en que nos ayudemos la humanidad saldrá adelante bien entonces todos inclusivos todos con un amor maravilloso vivamos desde el amor porque así hemos sido creados muy bien entonces Citali nos despedimos tú no me cortes nos vamos por interno con Citali nos despedimos de todos paz y bien al mundo mañana con otro tema y el viernes con otro tema en Radio Conectados nos estamos viendo paz y bien bye bye